Mática de pericoco Debajo de tus follajes se oculta nuestro secreto De no contárselo a nadie Lo que pasó aquella tarde hicimos el juramento Luego del creador divino Solo tú fuiste testigo de las caricias y besos Y apasionados nos dimos Por los siglos de los siglos A nadie le eches el cuento Ni uno más puede enterarse Ya sabes los argumentos No quiero ni imaginarme si alguien descubre lo nuestro Se nos viene todo abajo Nos mataría el sufrimiento Y al mundo lleno de envidia Ya nos tiene los opuestos Deja que corran las aguas Que siga su curso el viento Que vuelen pero que vuelvan las abejas a su aposento Que el destino no se sienta Presionado por el tiempo Mática de pericoco Sigue sombreando en silencio Mática de pericoco Mática de pericoco Fue debajo de tus ramas Que desnudamos las ganas Amándonos cuerpo a cuerpo Ya saciados de pasión Consciente de nuestro amor Sellamos aquel encuentro Si eso lo sabe la gente Nos llevaría la corriente Hacia un final turbulento Morirían las ilusiones De dos nobles corazones Que hoy palpitan pecho a pecho Andaríamos por el mundo Triste, condenado y huérfanos Vagando como las almas Con el sentimiento muerto Somos uno para el otro Como arena y el desierto Como la espuma y el río Como la carne y los huesos Nunca vayas a confiarte De los pájaros traviesos Ni de quienes van buscando Refugio bajo tu techo Mática de pericoco Ten siempre nuestro secreto Y si como tus raíces Se ocultan del firmamento ¡Gracias! 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 Gracias.